El artista fue despedido en Buenaventura y en horas de la tarde también se le rendirá homenaje a la ciudad de Cali y el miércoles será su cepero. Y cambiamos de tema porque los profesionales de la salud de Roldanillo le pidieron a la administración local que se lleven a cabo acciones más estrictas frente a la crisis y a la situación que se vive frente al COVID-19. Según el sector salud de Roldanillo, en este municipio se está presentando un incremento exponencial de casos de COVID-19 y también hay una alta ocupación de UCI para pacientes con esta patología. Así lo dieron a conocer en un comunicado que le enviaron al alcalde, al secretario de Salud y al consejo municipal. El día martes llegó un comunicado de todos los médicos del hospital departamental San Antonio muy preocupados con la situación. Digamos que esto no es solamente una situación del municipio, una situación de todo el departamento, una situación del país y pronto ya una parte del mundo lo superó. Europa, Estados Unidos lo superó y está viviendo otra normalidad. A nosotros hoy nos toca vivir una situación muy compleja y la situación de Roldanillo no está lejana a esa realidad y no escapamos a esa realidad. Como lo han visto por medio de comunicación a nivel nacional, pues ya el ministerio dio apertura a todo el sector económico. Para nosotros como municipio es imposible tener, digamos, restricciones en este momento cuando el sector económico se ha visto muy afectado, tanto por la pandemia como por la situación de orden público y del paro nacional que está viviendo desde el 28 de abril. Según los profesionales de la salud, en las últimas horas la tasa de contagios se ha incrementado de entre 10 a 19 casos de COVID por día, con un promedio acumulado de 80 casos por semana. El hospital ha estado en estos días muy congestionado, nosotros tenemos una situación crítica, tenemos un promedio de 15 casos por día y la verdad es que hemos tenido una, digamos que un colapso en el sistema de urgencias, se tomaron medidas, el hospital departamental sacó una carpa y montó un segundo triage en las afueras de urgencias y tenemos, digamos que una asistencia de entre 50 y 60 personas diarias en la sala respiratoria. Es una situación compleja para todos los médicos y todo el personal de salud de nuestro hospital y pues obviamente nosotros hemos tratado de hacer que toda la comunidad se dé cuenta. Sin embargo, nosotros como secretaría seguimos trabajando en la prevención. Tenemos un personal en las calles en este momento, en todo el sector del comercio, en todos los lugares, entregando tapabocas, diciéndole a la gente que no atienda ningún tipo de cliente sin tapabocas, a las personas que están en la calle advirtiéndoles de la situación. Pero como le dije al principio, es una situación que ya pasa a ser individual. La administración ha tomado otras medidas de concientización. La alcaldía municipal y la Secretaría de Salud empezó una campaña muy agresiva con medios de comunicación locales. Incluso ayer estuvimos en el hospital haciendo una campaña con los mismos médicos del hospital y con el director administrativo del hospital, el director médico, perdón, haciendo una campaña por medios de comunicación, una campaña de prevención. Estamos invitando a todas las personas del municipio para que sepan cuál es la situación real de nuestro hospital, de nuestro personal médico, que sepan cuáles son los índices de crecimiento del virus y para que se cuiden. Esto ya los mismos médicos lo dicen ahí en el comunicado. Esto ya pasó de depender de medidas administrativas o de medidas de gobierno a ser una cuestión individual de autocuidado, de conciencia de lo que está pasando. Y pues la verdad es que cada uno tiene que protegerse, cada uno tiene que mantener sus medidas de protección, su tapabocas, evitar visitar o frecuentar sitios donde haya aglomeración y mantener unos círculos sociales muy cerrados, escasamente el núcleo familiar y el sitio de trabajo. El funcionario además les hizo un llamado a la comunidad, Rolda Niyense. En este momento, como lo ha dicho nuestra secretaria de Salud Departamental, la doctora Lesmes, tenemos la posibilidad de remitir personas hacia Barranquilla, porque es la única puerta que nos abrieron. Y pues es una situación penosa, porque el Valle del Cauca siempre ha sido un departamento con una muy buena infraestructura hospitalaria, pero debido a la pandemia nos debemos abocados a remitir nuestros pacientes a otro departamento y un departamento que está bien lejano de nosotros. Pero pues es la situación que hay, las personas debido a lo de las protestas no se cuidaron, generaron aglomeraciones y hoy se están viendo las consecuencias. Actualmente no se han implementado los cambios del Ministerio de Salud para vacunar mujeres gestantes o mayores de 12 años, ya que por el momento la EPS están cargando la información en las plataformas para que pronto se realice el agendamiento.